Video creado por el Salón Clásico Bienvenidos a Salón Clásico Se le conoce como Illusion of Time si estamos en Europa Pero fue por Illusion of Gaia que lo conocí el año 1996 Y me refiero precisamente al final de este maravilloso juego Por el amor presente en su historia Y también por ese amor que uno puede tener por cierto videojuego Luego de acabarlo lo consideré mi videojuego favorito Creo que no podía tenerlo más claro Entiendo perfectamente cada motivo que me llevó a guardarlo en el rincón más desconocido de mi cerebro Siempre veía ese póster que venía en algunos juegos de Super Nintendo Revelando otros títulos como Super Punch Out, Team Star y otros Pero también revelando uno 100% desconocido para mí hasta ese momento Este era Illusion of Gaia Resulta que un día compré a precio barato Quizá el juego más malo que tuve en Super Nintendo Uno de lucha libre de estos producidos por LJN Esa compañía que tanto mal le hizo a la calidad de nuestras consolas Mi vecina que ya era abuela me entregó 10.000 pesos chilenos en ese tiempo Año 1996 Para que fuese a un local de videojuegos a comprarle un título a su nieto de 5 años Claro, título que estuviese de acuerdo a su edad y obviamente para Super Nintendo Como algunos podrían predecir Entregué el juego de lucha libre a mi vecina Y con los 10.000 pesos chilenos Fui y compré usado Illusion of Gaia Mi vecina no dijo nada y al parecer el niño quedó feliz La verdad es que nunca supe si su nieto se convirtió en campeón de lucha libre O algo así Si todo aquello no hubiese ocurrido Podríamos estar hablando ahora por ejemplo Sobre cualquier héroe y su damisela a salvar O en fin, quién sabe Juegos que toman como parte de su trama central El rapto de la novia o doncella del protagonista Porque en Illusion of Gaia Sucede muy diferente entre el héroe y su damisela Y puedo recordar con tal exactitud el momento de su final Por todos esos factores y elementos que se juntaron en aquel preciso momento Mes de junio, julio Pleno invierno aquí en Latinoamérica Año 1996 Y por fin día viernes El lugar, el living de la casa La situación era simple Yo frente al televisor jugando Y tan solo un poco antes de las 9 de la noche La hora a la que empezaban las noticias Toda la familia se iría a ver televisión Así es que debía aprovechar mi tiempo Y por fin allí terminé el juego Hasta ese momento no había presenciado final más largo que ese Otros finales que ya conocía Ni siquiera se le acercaban en extensión y en profundidad para mí Creo que me arriesgo bastante a ser tratado como un imbécil Un mentiroso o un charlatán Por decir que creo profundamente en la conexión entre tu videojuego favorito Y tu vivencia emocional, neuronal y física incluso La princesa Kara es una niña mimada que todo lo tiene en su cuarto del castillo Para la princesa todo es color de rosa Pero hay un detalle Ella quiere escaparse porque a pesar de vivir segura allí Vive aprisionada Durante la aventura se encuentra con Will A quien pide ayuda para escapar del castillo Juntos y más un grupo de amigos Emprenden un viaje por todo el mundo La princesa educada, refinada y hasta humillante Se encuentra con el joven pobre, sucio y casi sin modales Existe una escena muy importante del juego En donde ambos quedan a la deriva en un naufragio De un mes exactamente Es una escena muy importante porque en ella Kara aprende a convivir con la carencia de alimentos y bienestares Muy diferente a como lo hacía en su castillo Will le enseña a comer pescado crudo en cierto momento Sabiendo a ambos que se trata de alimentarse o morir Kara aprende a codearse con la necesidad Algo que jamás hubiese imaginado Kara es una princesa que todo lo puede pedir Su aprendizaje es tardío y generalmente no se encuentra de acuerdo con la opinión de los demás Es ella quien quiere controlarlo todo Cree tener alguna clase de poder absoluto Pero es una buena niña Al final comprende que la convivencia entre amigos se hace mucho más amena Cuando todos se dirigen hacia la misma dirección Kara tiene una mascota Es un cerdo tan bien rosado Él se llama Hamlet Es un animal, pero uno muy inteligente Y sabe cómo debe actuar Cuando el grupo de amigos es capturado por los indígenas Cerca de las ruinas Es Hamlet Quien se sacrifica por sus hermanos mayores Los aborígenes tienen hambre Y por supuesto solo matan para sobrevivir No creo que sea solo instinto Hamlet tiene cierta inteligencia mayor En el escenario final, la torre de Babel Will puede conversar con los espíritus de sus amigos Entre ellos el de Hamlet Por supuesto, entre humanos y animales No existe diferencia cuando estás en un estado superior Donde el tiempo y el espacio no existen de manera concreta Finalmente Will y Kara se enfrentan a la amenaza final No es una batalla imposible El texto posterior es extenso Y por un tema referente a la velocidad con que aparecen los diálogos La primera parte del final se hace prácticamente interminable Aunque muy emotiva La conexión con los padres siempre ha sido y será tema sensible Y en este caso lo es y resulta potente Todo ello y la música simplemente quiebra a quien lo escuche Y si a eso agregamos una despedida que no se puede evitar Creo que esto es demasiado para un niño de tan solo 14 años El mundo cambia Los ríos son intercambiados por carreteras Los bosques por ciudades Pero aún así la gente está contenta Mañana por la mañana Will y Kara comenzarán sus nuevas vidas A lo mejor 10 a 15 minutos Luego los créditos serán otros 10 minutos más Tal vez se exagere Para cerrar, un epílogo precioso, simple, cliché, tan lleno de magia Es agridulce Tan sensible como una flor al abrirse Y tan delicado como lo puede ser una pequeña lanita Hoy por la mañana Will y Kara volverán a verse Aunque ellos nunca lo sabrán Si es mi videojuego favorito es porque fue el primero que logró sacarme lágrimas Will volvió a la tierra Esa noche se durmió en un profundo sueño Will soñó su último sueño Era un sueño en donde se convertía en un pájaro Y veía cómo crecía el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!